El alma mater, origen cristiano, entroniza en la ocacia el bebé. Tiremos así, nunca lanzamos con un signo que irá a Dios a ver al llamado puntual de la ciencia, a subimos con pasos triunfales. La verdad es su fácil herencia, libertad es su lema y moza, estudiantes de Mariano Galvez, onda siempre a vuestra diversidad. Con la crema de su lengua me hable, proclama del amor la verdad. El alma mater, la buscará el nombre, es un simbolo de alta virtud. En tus alas, con cálidos hombres, de danieles a la juventud. He empezado a volver judíosos, con triunfos en hilo en la piel. Con papis, los de coches curiosos, los hicieron personas de bien. Estudiantes de Mariano Galvez, onda siempre a vuestra diversidad. Con la crema de su lengua me hable, proclama del amor la verdad. Proclama del amor la verdad. Proclama del amor la verdad.